Está haciendo un gran trabajo desde la Dirección General de Migración. Se está tomando control. Ahora mismo el nuevo director, Venancio Alcántara, yo entiendo que está haciendo un gran trabajo porque los indocumentados hay que someterlos a su regularización o que realmente vayan a su país. Entonces, es un tema delicado por todo lo que representa. Ahí nosotros acabamos de aprobar en el presupuesto la partida para el muro que se está haciendo en la frontera. De manera que yo entiendo que estamos dando respuesta con las acciones que ameritan al tema migratorio en el país. El país ha sido cuestionado de atropellar o vulnerar derechos fundamentales de niños, de adultos, trabajadores en el Central Romano. ¿Debería aprovechar el país del escenario para reafirmar su posición, defenderse de esas acusaciones que han salido? Pero es que yo solamente he visto acusaciones. No he visto pruebas de esas denuncias que se han estado dando. Yo entiendo que no debemos caer nosotros nunca e incurrir en ese tipo de acciones, pero solamente son especulaciones. Yo no he visto esas pruebas de esas violaciones a menores de edad y todo lo que se ha denunciado que dicen que se está haciendo. Lo que sí debemos de controlar es la presencia de tantos indocumentados extranjeros que tenemos en el país. Esa es la presencia de tantos indocumentados extranjeros que tenemos en el país.